Bien, vamos a hablar un momento del péndulo simple Esto nos va a permitir llegar a llegar un poco a la parte de trabajar en el día Pero ahorita simplemente vamos a estudiar la dinámica del péndulo simple En el final, el péndulo simple es un segmento de cuerda Donde está amarrada una masa, en este caso una partícula, que para nosotros en este caso es una masa M Y sencillamente amarrado en el techo Lo vamos a ver el trabajo en el día, que si le imprime un poquito lo sube y lo suelta Él va a tener un arco de circunferencia Es decir, su movimiento va a estar protegido por un movimiento circular Entonces, ¿qué pasa? Para ese instante, yo acabo de hacer el dibujo suponiendo que Suponiendo que yo agarré la biotica cuando estaba aquí La subí a este punto y la solté Ella debería llegar siempre a este punto, no se pierde la energía Vamos a ver más adelante si estamos negativos Ahora, tome una foto, está en la ley ¿De acuerdo? ¿Sabemos qué? Vamos a suponer que está subiendo, está bajando, es indiferente en este momento Pero está ahí ¿Cuáles son las fuerzas que en la pelota están involucradas? Ahora la pelota está involucrada Una tensión de la cuerda, ¿sí? Una tensión T Y esté involucrada en Peso Que sería para este caso MG La tensión T y MG ¿Ok? Son las únicas fuerzas que tiene ella presencia Ahora, eso es para el caso de dinámica Si nos concentramos un momentico para cinemática Que estudia simplemente la posición, la velocidad de la aceleración En este punto Si mi sistema de referencia está aquí Y a este L, digamos, el brazo, el bar, etc Vas a tener una componente en X y una componente en Y La posición Si mi sistema de referencia lo coloco aquí ¿Ok? Diciendo que ese ya es Y Y ese ya es J Vas a tener una posición en Y positivo Y en Y en J sería negativo Si hablamos de dos oposiciones Si yo estoy asumiendo que ella va cayendo La velocidad El vector La rapidez en este caso sabemos que es constante Pero el vector de velocidad Es tangencial A la trayectoria Y el vector de velocidad Tiene como un módulo R por la velocidad anular Ahora, la aceleración Para este caso Es radial Esta sería para nosotros la aceleración El vector de la aceleración Que tiene como módulo El módulo de la aceleración es R por un módulo cuadrado Que es la velocidad angular Una flechita por allá ¿Ok? Pero entonces observen que Es interesante Tener presente Hacia un tercer punto de la velocidad Diciendo que ya ella va En este sentido del movimiento Vean que tiene la tensión y el peso Ya de allí nos podemos tener Información Para nuestro diagrama de cuerpo libre Que es lo que nos va a interesar en este momento Porque observen que para la pelota Estando allí Nos va a interesar Un sistema de referencias De esta manera Donde esto va a ser I Y esto va a ser J Sabemos que la tensión va a sellar ¿Ok? Sabemos que el peso va a sellar Aquí está T Aquí está el peso Y la sumatoria De las fuerzas Tiene que ser igual a la masa Por el vector de la aceleración Para este caso Se le abre Se dice que un movimiento circular Tiene una componente tangencial Y una componente radial ¿De acuerdo? Para este sistema de referencias Entonces Esta va a ser la componente radial Y esta va a ser la componente tangencial Ahora Para nosotros Si seguimos con X y J Al final no importa como lo llaman La sumatoria de las fuerzas En X Tiene que ser igual A 0 Porque en X No hay aceleración ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? ¿Está queda claro esto? ¿A 0 por qué? Ahora La sumatoria de las fuerzas en Y La sumatoria de las fuerzas en Y Si va a ser la masa Por la aceleración En este caso La aceleración radial Porque va apuntando Hacia el centro Bueno No entendí la razón Vamos para allá Ya va Para este En ese momento Tú no estás teniendo Un movimiento acelerado La velocidad A punta Hacia ya ¿Cierto? Entonces observa Lo mejor Que aquí Si quiero las componentes Vamos a buscar un momento Con las componentes en X Y las componentes en Y Para completar esto En X ¿Quién tengo? Solamente El peso ¿Sí? Entonces Mg Para este ángulo De 60 grados Que es con respecto A la vertical Observe que Este sería De 60 grados Esto va a ser 60 grados Que es este ángulo Que es aquí En X Estamos hablando del seno Menos mg Seno de alta Es igual a la masa Por la aceleración En X Vamos por aquí La masa por la aceleración En X ¿Sí? Vamos a ver Ahora En Y Tengo la tensión Que está positiva Tengo la componente Del peso Que es Mg Coseno del ángulo Porque es para este Triángulo rectángulo La componente del peso En Y Es el cálculo trascente Esto tiene que ser igual A la masa Por la aceleración En Y Vamos a ponerle aquí En Y No, tuve una pregunta Si la nación en X No sería 0 Por eso No puse Voy a identificar Ahora ¿Sí? Ahora Vamos a venir para acá Cinemática En este punto ¿Para dónde apunta La aceleración? Hacia allá Para este sistema De referencia O Para este sistema De referencia La aceleración Apunta hacia el centro Apunta solo En el NJ Es decir La componente en X De la aceleración Es igual a 0 Porque si estamos Hablando de una aceleración Que tiene una componente Radial Y una componente Tangencial Si la componente Tangencial Fuese distinta De 0 Estaríamos hablando De un movimiento Circular acelerado Porque ahí tendríamos El alfa Que es la aceleración Angular Esa otra cosa Entonces ahorita Para nosotros En el eje X Esto no tiene Aceleración Esto al final Es igual A 0 M por tanto Esto nos daría 0 Ojo Con esto no quiero decir Que la componente En X De el peso Es 0 De acuerdo Porque la masa No se está anulando La gravedad Es constante El álbum Se mantiene Que sea 0 Y hace otra cosa De acuerdo La aceleración Lo que está haciendo Que sea 0 Es decir En X No hay ninguna fuerza Que esté En el movimiento Que es lo que está pasando En Y Aquí esto No nos interesa ¿Qué es lo que está pasando Aquí sí me interesa Porque La aceleración Ya es la aceleración Radial ¿Y cuál es el módulo De la aceleración radial? El R Por el Omega cuadrado O Depende de cómo Ustedes quieran escribir Va a ser igual A la velocidad lineal En ese punto Elevado al cuadrado Entre R Voy a corregir Lo que estoy diciendo La rapidez lineal Que es el módulo De la velocidad En este punto Es decir El módulo Este que está aquí Que es R por V Es este Observen que si es el módulo Pasas el Aquí sustituye Haces el álbum Y te queda Que la aceleración Lo puedes representar En función de la rapidez Y el valor ¿Ok? Bien Entonces observamos Que desde aquí Tú puedes decir Que la tensión De la cuerda Es igual a Esa expresión Más La componente Del peso ¿Tiene sentido O no tiene sentido? Vean por favor Esto es la masa Por la aceleración Y aquí está La componente Del peso Tiene todo el sentido Que la tensión De la cuerda Sea de cabeza Porque la cuerda Va a tener La componente Del movimiento Que viene La parte De la cinemática Que es Con la aceleración Radial Más el peso O sea Tiene que soportar Las dos Por eso Es que la fuerza Aumente Ahora hay un detalle Cuando esto Va cayendo Y está en este punto La tensión Y el peso Van Equilibradas Equilibradas Me refiero A En que no tiene Componentes El peso va Hacia abajo Y la tensión Y hacia arriba O sea No están de esta forma Como unas componentes Los del peso Observen que en ese punto Si estamos analizando En la parte más abajo Sería la tensión Menos el peso Igual a la masa Por la aceleración Radial Aquí ya no hay Un valor Que tenga que ver Con un coseno Un ceno En sí De valor máximo Una tensión máxima Otra palabra La tensión máxima Sería De mar Más Mg Vean por favor Que aquí en este punto Este ángulo Es hace ya 60 grados Cuando esto va bajando Ahí el ángulo Es cero grados ¿Sí o no? Por ser cero grados ¿Quién sería el coseno de cero? Uno Uno por esto Y el ceno de frontera Que cero grados Es el ángulo Que el coseno De valor máximo En otras palabras Para nuestro Sistema De péndulo simple Aquí En el punto Cuando la pelotica Vaya aquí Es el punto Donde tenemos La tensión máxima ¿Dónde tendríamos La tensión mínima? En el punto más alto De este lado O en el punto más alto De este lado Va a tener la tensión mínima ¿Por qué? Porque sencillamente Por el ángulo Ser más grande A medida que el ángulo Va creciendo El coseno Se va haciendo Más pequeño ¿De acuerdo? Entonces por ahí Vamos haciendo un estudio De qué es lo que está pasando Con la tensión ¿Por qué le hago todo De entrenar Y si tú antes Estuve el péndulo simple? Porque hay un ejercicio Que nos dice Que un péndulo De 12 metros De longitud Tiene atado En su extremo libre Una piedra De 2 kilogramos En cierto instante Y dice Y dice Déjame sustituir Yo digo Juanca Por ejemplo Masa 2 kilos El módulo Del vector De velocidad 6 metros Por segundo El radio Son 12 metros Ah bueno Sustituye Tengo una pregunta Pero cuando ese péndulo vaya Tipo Si en los extremos El coseno baja Y la tensión disminuye No pasa nada En el eje X O sea Nada La única forma Que pasa algo No es el eje X Vale Ah 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 No Entonces Estamos viendo Por ejemplo Aquí El ángulo El mayor ángulo Que puede tener esto Va a ser 90 grados Porque es cuando Llega el techo Ah Ah Entonces Si te pones A ver El coseno Va a ir disminuyendo Su valor A medida que el ángulo Lo aumenta ¿Qué está diciendo esto? Que hay un punto De que esto Puede que sea 0 ¿Cuándo esto Va a ser 0? El péndulo No va a tener Componente En Y ¿Cuándo? Que el ángulo Se haya 90 grados Porque todo Se va a ir Para X Porque cuando Esto esté Aquí arriba Mira como Conciente el sistema De referencia Se está se moviendo ¿Sí? Entonces En Y Se está disminuyendo Y el Y Es el que va a ser Ahora para ese Ejemplo Rando Tu eje X P Ahora se debe Reticar ¿Sí? Pero ahí No No afecta En X Nunca la situación Por el hecho De que este Es tu sistema De referencia Y a medida Que esto Se vaya deteniendo Aquí Mi sistema De referencia Aquí Si estoy aquí Voy a dividir aquí Y si me paro Este río Me sistema De referencia ¿Sí? Sustituyendo 2 Esto es 6 Al cuadrado 36 Entre 12 Sería 2 Por 6 Por 6 Al cuadrado Que es 36 Entre 12 Más 2 Por Por En este caso 10 Sería 20 Coseno De 60 Al cuadrado Que es un medio 3 por 2 6 10 16 Para este ejercicio Para este ejemplo La tensión De la cuerda Sería de 16 Y eso Es un ejercicio El último ejercicio De dinámica De selección simple De dinámica De rotacional De la guía De los Que dice Basada en ese que No sé que No sé que ¿Cuándo vale la tensión? Para poder llegar aquí Tienes que entender Teóricamente Todo esto Y por qué Esta sería La expresión De la tensión Dependiendo del ángulo ¿Cuál es el error De la gente? Busca una fórmula Para sustituir ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa con la fuerza? ¿Cómo va a De qué depende la tensión? Esta expresión Que está aquí ¿Qué me dice? Mira, pana Esta es la Que depende De la aceleración radial Que depende De la velocidad lineal Que tengan Todo punto Porque esto Recuerden que La rapidez es constante ¿Sí? A lo largo De todo lo que es Nuestro En el movimiento Aunque Vamos a ver En energía Que hay dos puntos Donde la rapidez es cero Que si esto Se mueve así Llega aquí Cero Bajo Llega aquí Cero De hecho Para nosotros La velocidad Va cambiando Pectorialmente Y hay un punto Donde la velocidad Máxima Que es la parte Más baja Y eso Entre abajo Inventiva Lo vamos a ver Porque el hecho De que aquí La velocidad Se haga cero Para que pueda Volver a retornar Y eso es lo mismo Cuando En un lanzamiento Vertical Se hace cero La velocidad Es porque Hay una transformación De la energía La energía Cinética Se convierte En energía potencial Y eso No vamos a trabajar De la energía mecánica Eso es más adelante Pero esto es interesantísimo Porque estás diciendo Mira pana La tensión Depende del ángulo Lo que pasa Cuando la altura Es mayor Por ejemplo Cuando la altura Es de 90 grados Mira el posiciono 90 a 0 No hay peso La tensión Es solamente La velocidad La tensión Siempre depende De ángulo Para este ejemplo Para ese ejemplo Para el de bola Ahí está La tensión De que depende De la masa De la partícula De la velocidad De la velocidad De la velocidad De la velocidad Para esto No es que para cualquier ejercicio Va a depender de un ángulo No Para esto Nos mejor que la tensión Es que Cuando llegas A esta conclusión Ahora sí ¿Cuáles son los valores? ¿Qué quieres tú? ¿Qué te dé la tensión? A ver 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 Gracias.